Compartiendo la alegría decembrina de miles de sonorenses, el gobernador Guillermo Padrés Elías y su esposa Iveta Agnino de Padrés recorrieron los stands del tradicional bazar navideño que organiza DIF Sonora. Desde temprana hora, la gente se dio cita en el Parque Popular Infantil para ser los primeros en adquirir comida, juguetes, ropa y regalos que se ofrecieron a bajos precios. El gobernador Padrés y su esposa saludaron a familias enteras que hacían fila en los diversos stands de las dependencias del gobierno, que se sumaron a esta noble causa que busca ayudar a las familias más vulnerables. Es una labor muy bonita y muy grande. Esperamos seguir mejorando las cosas para el bien de nuestra gente, de la gente que lo requiera. Estamos a sus órdenes, acérquense a nosotros y disfruten de esta fiesta que es para ustedes, señaló la presidenta de DIF Sonora. El gobernador Padrés indicó que este bazar es un esfuerzo de todas las secretarías del gobierno y del DIF Sonora para ayudar a todas las familias del estado. Desde el fondo de mi corazón, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y les digo que nosotros desde el gobierno vamos a trabajar incansablemente para lograr nuestras metas y hacer de Sonora un estado fuerte, solidario y exitoso, precisó el gobernador Padrés. El bazar navideño tiene como objetivo beneficiar a muchas familias ofreciendo artículos a precios simbólicos y a la vez recaudar fondos para realizar operaciones a corazón abierto que requieren muchos menores de la entidad.